Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y si, como estáis viendo, el Tito Sam está de vuelta en Stumble, ojito a lo que nos han metido eh, Transformers, ahora lo vemos He estado dos días más o menos de vacaciones que no he subido ningún vídeo, pero estamos de nuevo a la faena y en primer lugar me gustaría destacar que acabo de volver y he visto que el Creative ha subido un vídeo de Stumble Me alegro muchísimo y vamos a ver si después de haber recibido todo este apoyo, pues sigue subiendo algo de Stumble porque estaría bastante guapo y es un creador de contenido que no podemos perder Nos vamos ahora sí muchachos a la tienda de Stumble porque sí, nos han metido las skins de Transformers, vamos a ver cómo son, cuánto valen las ofertas, las analizamos y a ver si valen la pena comprarlas o no En primer lugar también nos han metido una ruletita que creo que era esta de aquí, pero obviamente muchas de las skins ya las teníamos Nos vamos a ir un poquito para adelante, bueno, tenemos la gratis, vamos a ver si nos sale algo Acordaros, aquí creo que te podían salir incluso emotes, no sé si se los han quitado o no Pero bueno, a mí me... ¡Ojo! ¡Ah! ¡Mejoras! No sabía que teníamos mejoras en esta ruleta, pues la verdad que está bastante guapo Nos vamos ahora sí a por la derecha y como estáis viendo nos dan, eh, ¿cómo se llaman estas? Llaves para desbloquear los emotes, 10 totalmente gratis Y alguno mira, Samu, pero si tú recolectas esto, ¿dónde se te pone? ¿Para qué sirve? Pues tú te tiras aquí para atrás y te vienes donde está personalizado y entras en habilidades Aquí en las habilidades, como estás viendo, tengo 9.000 mejoras y 600 llaves ¿Para qué sirven las llaves? Pues las llaves es por si no tienes alguno de los emotes para poder desbloquearlo Por lo tanto, nos han regalado 10, bueno, no es de mucha ayuda, pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer Aquí tenemos, muchachos, las ofertas de los Transformers en 15 euritos Y alguno me va a decir, Samu, ¿es muy caro? ¿No es muy caro? Pues no lo sé Vamos a analizarlo, nos venimos un momento a la mejor oferta que tenemos en el juego Que es la de 20 euros, ¿vale? Que nos dan 5.000 gemas Es decir, si tú pillas 15 euros, deberían darte 3.750 gemas Pues como os estáis dando cuenta, aquí solamente comprando la oferta de los Transformers Con 15 euros nos están dando 3.500 gemas en las 3 ofertas Por lo tanto, Samu, vale la pena Solamente te están quitando 250 gemas Y te están añadiendo una de las skins que a ti más te guste de los Transformers Y luego también tenemos 5 cajitas ¿Qué te puede salir en las cajitas? Te pueden salir cascos y también te pueden salir gemas ¿Los cascos para qué sirven? Acordaros, de momento podemos coger mejoras de estas Que también vienen bastante bien ¿Cuánto nos puede salir en esta caja? No tengo ni idea Tienes un 30% de que te salgan gemas Y un 100% cascos ¿Eso quiere decir que en cada una de las cajas te van a tocar las dos cosas? ¿Puede ser, bueno, el casco seguro y luego la otra? No sé Esto debería ser un 70-30 No sé por qué han puesto un 130 Pero eso sí, Samu, ¿vale la pena alguna de estas ofertas 3? Pues mira, os digo una cosa También nos han metido otra oferta que a mí no me parece Porque yo ya tengo las 3 skins Por lo tanto, os dejo aquí una pequeña imagen Que esta oferta también la tenéis disponible vosotros Que sería con 30€ los 3 Transformers Y alguno me dirá Samu, ¿qué vale más la pena? ¿Los 3 Transformers con 30€ o comprarlos de uno en uno? Pues a ver, os digo la verdad Comprarlos de uno en uno te gastas 45€ Es decir, te gastas 15€ más Pero también es verdad que si sumas todas las gemas Serían como 12.000 gemas Y luego, pues obviamente también tendrías 15 cajas Que por cierto, antes de revelar qué es lo que yo haría Acordaros siempre del código SAMU en la tienda Si vais a comprar alguna de las ofertas Yo, personalmente, yo podría aquí deciros Utilizar mi código y compraros las ofertas más caras Compraros la oferta de 30€ Gastaros 45€ en las skins No, yo os voy a dar el consejo de lo que yo haría La de 30€ sin ninguna duda no la compraría Porque al fin y al cabo estás pagando 30€ por 3 skins Cuando quizás solamente utilices una Por lo tanto, hay dos que las vas a descartar Y no las vas a estar gastando Entonces, SAMU, ¿tú qué harías? ¿Comprarías las 3 ofertas estas? Pues realmente tampoco No compraría las 3 ofertas Sino que yo, de vosotros Si queréis comprar alguna de las ofertas Compraría una solamente Que sería 3.500 gemas La caja y la skin SAMU, ¿pero cuál de las 3? Pues eso ya es la selección de cada persona ¿Cuál es la skin que más le guste? Veo una tontería para vosotros Que os compréis las 3 skins Si realmente solo te gusta una Porque solo vas a utilizar una Por lo tanto, en este vídeo Os aconsejo que os compréis solamente una Utilizar el código Así me apoyáis, obviamente, directo a mí Y lo que voy a hacer es jugar 3 partidas Una con cada una Para que vosotros veáis en partida Cuál os gusta más Y cuál debéis escoger Si alguno quiere comprar alguna oferta Por lo tanto, nos ponemos el Optimus Prime Y nos vamos para dentro de partida Aprovechando, muchachos Que nos han metido un pequeño evento Dentro de Stumble Donde podemos conseguir 20 gemas Uy, ah, que es con equipos Ah, que el evento es con equipos Mirad, gente De momento me he puesto la de Optimus Prime Y quiero dar un dato Que a lo mejor Bro, porque no se pone de pie O sea, no se ponía de pie Yo creo que es cuando A ver Efectivamente, no sé si os habéis dado cuenta Cuando hacéis doble salto Es cuando el muñeco se pone de pie Mira Bueno, espérate un momento Porque esta partida es muy rápida Por lo tanto No puedo demostrarlo mucho Vosotros ir fijando en la skin ¿Vale? Si os gusta Si debéis escoger esta O de las otras dos Las iremos viendo las tres Por lo tanto Tener paciencia Nos vamos a por la segunda faz No me lo puedo creer, bro Me he eliminado Por culpa de mis compañeros Esto es increíble Bueno, muchachos Vamos a dejar esta partida Por finalizada Ya habéis visto La skin de Optimus Prime Ahora nos ponemos Otra de las otras dos Y aquí estamos, muchachos Ahora nos hemos puesto El tanque este No sé realmente Cómo se llama esta skin Pero me gustaría Aclarar Que el evento este Es por equipos Pero los mapas Son aleatorios Te pueden tocar cualquier cosa Antes nos ha tocado Un mapa De carrera Era de esos rápidos Que te deslizaba súper rápido Y no hemos sido capaces De clasificar Por mis compañeros Que iban más lentos Que una pinche tortuga Vamos a ver ahora Si somos capaces De clasificar Y cómo se ve El tanque este La verdad que esta skin Me gusta bastante Y a ver cuándo se transforma En tanque No Esta es increíble Esta me gusta más Que la de Optimus Y no sé si os habéis dado cuenta Tío Pero por qué no hace eso O sea Estoy haciendo doble salto Y no se transforma No lo entiendo ¿Por qué? ¿Ahora? O sea No entiendo bro Porque hay veces Que se transforma Y hay veces que no Gente En teoría se transforma Cuando haces doble salto Pero es que no siempre Se transforma Nah Este está guapísimo Tío Parece un tanque De la segunda guerra mundial Este está guapísimo Gente Me gusta más Que el Optimus Prime Ahora nos tocaría Solamente El amarillo No me lo puedo creer Ahora nos tocaría Creo que en la siguiente partida Probar el amarillo Pero uff Creo que este de momento Es el que más me gusta Si vais a tener Es que comprar algo A ver Bro ¿Por qué no? Bro Pero eres tonto ¿Qué? Ah Ahora Tío No me pillaba Si vais a tener Que compraros alguno Yo creo que me compraría Este Antes que el Optimus Prime Mira El Optimus Prime Lo tenemos justo al lado No Para Mira Lo tenemos ahí delante Yo creo que el mío Está más guapo El suyo tiene colores Bastante vivos Y bastante chulos Pero creo que el nuestro Mola más Y también os digo una cosa Creo que me ha tocado Mejor equipo que antes Porque hemos quedado Literalmente primeros Nah Es que mira como mola Cuando se transforma Bro Está increíble Loco Lo que va Ya que no sé realmente Cuando Cuando se pone de pie O cuando se tumba Antes en la beta abierta Y en la cerrada Era cuando Tú hacías doble salto Cambiaba Pero es que ahora No se cambia Mira se cambia solo Espérate Creo Creo que cuando tú Haces doble salto Él Se transforma en coche ¿Vale? En tanque Pero luego Al cambiarse De nuevo A normal Creo que Se cambia por tiempo O sea No tienes que hacer nada Mira yo por ejemplo Ahora hago doble salto Pam Se cambia a coche Pero si me quedo quieto Y no apreto nada De repente Se pone de pie Es por eso Porque es que Antiguamente En la beta cerrada Lo que hacían era Cuando tú hacías doble salto Pam Se convertía en vehículo Y cuando volvías a hacer Otro doble salto Pam Se convertía en humano De nuevo Por lo tanto Bueno en humano En robot Ahora Lo que están haciendo Creo que está más guay Porque cuando tú Haces doble salto Se convierte en vehículo Pero luego Cuando no haces nada De repente A los 5 o 6 segundos Se convierte Obviamente En el robot Él automáticamente Creo que no vamos a clasificar Porque este tío Está iluminado Por lo tanto Nos vamos a por la siguiente partida Con la última skin Que nos queda Y a ver vosotros Por cual os decidís Aquí estamos muchachos Con la última skin La última partidita A ver cómo es Es la amarilla A ver si es mejor Que la última del tanque Que hemos visto Porque yo creo Que el Optimus Prime De momento no gana A mí me ha gustado más el gris Simplemente que cuando Se convierte en vehículo Me parece Algo más curioso Vamos a ver este amarillo Qué tan bueno es Nos ha tocado un mapa Bastante raro Y a ver si tenemos suerte Y llegamos a la siguiente fase A ver De momento está bastante guapa Vamos a ver Cuando se convierte en coche Parece como una mosca ¿No? Es que este también Está bastante guapo No sé por cual De cantarme No sé vosotros Qué diríais Os digo una cosa No sé si alguno De vosotros Está de acuerdo conmigo A lo mejor Habéis visto la serie Y le tenéis un poco Más de empatía Al Optimus Prime O algo Pero yo si os digo Una cosa Os digo la verdad Creo que la de Optimus Prime Es la peor De las tres Esta me gusta bastante Pero es que la del tanque También está bastante guapa Por lo tanto Me gustaría que en este videito Si vosotros vais a comprar Alguna oferta de estas Que me dejéis por comentario Cuán vais a compraros Y cuál os gusta más Yo creo Es que claro Estoy Estoy indeciso Tío Estoy indeciso No sé si quedarme con esta O la del tanque Vosotros no sé qué pensaréis Voy a ir entrando Porque a lo mejor Ni clasificamos Pero no tengo ni idea Al final Sí que hemos pasado muchachos Y lo que me estoy dando cuenta Es que siempre El mapa que te sale en primera fase También te sale en segunda Y también te sale en la final Por lo tanto Creo que tengo buen equipo Porque en la partida de antes Hemos quedado primeros Vamos a ver si Uy mierda Vamos a ver si volvemos a ganar Que yo creo que sí Porque van de los primeros Mis compañeros Son buenísimos Mira va Uno primero Y el otro segundo Y yo tercero Y está el cuarto aquí también No 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 Pues lo tenemos Creo que vamos a ganar la partida Pasamos esta segunda fase 100% Y luego ganaremos La partida completa Creo yo No me quites las plataformas Iluminado Hola Qué buena Vale Tú Conviértete en normal Loco Bueno Mi compañero Ese es buenísimo Ah que tengo hasta pelota Yo no me había ni dado cuenta Vamos a ver si entra el otro Creo que el tercero Sí que ha entrado Bro Pero ¿Por qué no salimos En la clasificación? Eh Creo que somos los primeros No Aunque no aparezca Ahí en verde Creo que somos nosotros No Creo que tenemos 170 Bro Arn ¿Quieres entrar? Iluminado A ver si no me vamos a quedar Fuera por tu culpa Tío Pero bro Luego Lo más gracioso Es que se verá en el vídeo Y dirán Madre mía Lo que he hecho Sabu Perdóname bro Arn Si estás viéndome en el vídeo Por favor Si me conoces Coméntame por ahí Por el vídeo Porque te voy a leer seguro Madre mía Qué barbaridad estás haciendo Nos vas a eliminar Bro No sé qué equipo somos Realmente Entra Iluminado Hemos clasificado Hemos clasificado Creo Ha entrado el último Y hemos clasificado Pero porque los otros tres Hemos jugado muy bien Vale Nos vamos muchachos A por la gran final Y a ver qué es lo que va Hola Molaba muchísimo No sé si lo habéis visto El efecto del tío ese Empujando las cosas Siendo un robot Era increíble Ala Ha cambiado el mapa Pero bueno No pasa nada Es el rápido Supreslide El rápido Vale Tenemos que ir a tope Tenemos que ir a tope Corre 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 Bastamos los cuatro aquí Chaval Hay que Hay que pegarle a este Hay que pegarle a ese Hay que pegarle a ese ¡Uy! Hay que pegarle a este Toma Iluminado A tu gasa Firulais ¿Vale? ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! He entrado primero, eh No, no, no Corre compañero Vamos Hemos ganado ya, ¿no? ¿O qué? ¡Madre mía! Hemos hecho 170 puntos Gente En el evento Por lo tanto Dejarme por ahí Por comentarios Cuál es La skin Que más os ha gustado A mí Es que Estoy indeciso Si quedarme con el tanque O quedarme con esta amarilla No lo sé Dejarme por comentarios Vosotros Cuál oferta Habéis comprado Y acordaros siempre Del código SAMU En la tienda Nos vemos En el próximo videito Hasta luego Chau, chau Chau Gracias por ver el video.